oye hola a todos, bienvenidos un día más al canal primer vídeo que abro en un parking mirad mañana ¿cuánto hacemos mañana? 36 semanas estoy poniendo la faja porque estamos literal en un parking de unos outlets hemos venido a ver si encuentro un chándal o como pantalones sí, pantalones de chándal cómodos para mi posparto ir cómoda y ancha y a la vez que sean medio monos para no ir siempre eso en pijama y como intentar sentirme un poco y nada, hemos ido a desayunar, no he abierto el vídeo hasta ahora porque no tenía batería en la cámara, he ido cargando las baterías en el coche me he puesto leggings pompes y una camiseta que se compró ayer Pau, que Pau puedes venir Pau se compró esa camiseta en dos colores y yo le he robado esta y Pau se ha puesto la otra a ella le queda mejor mirad que pantón por día esto justo hemos estado hablando con mi madre por teléfono que yo me adelanté una semana y mi hermano se adelantó dos semanas si le habéis adelantado dos semanas quiere decir que nace en Thanksgiving mi nación de gracia es muy fuerte sí, verdad que sí que chulos estos haules, no? es la primera vez que venimos a esto recuerda a los de Seattle están chulos, me gustan están chulos ¿qué? ¿qué? ¿no ves nada? el árbol de Navidad es enorme me encanta es que mi época favorita del año no me encanta la noche Pau dice que es el árbol más alto que ha visto él nunca es la verdad que es alto, sí ¿tocas las bolas? y al lado las palmeras como rehusar comprando en pareja ahí va Pau ya con el primer bolsón un éxito vamos a entrar aquí a ver qué tal aquí seguimos llevamos una bolsa con todas las tiendas hemos pillado todo menos Gigi pobrecita que para Gigi no hay nada entiendes que cuando entras típico de Navidad de película mira bienvenidos a la Navidad ¿cómo vas a comprar? me ayudan a comprar sí, sí sí, sí volviendo al coche sin faja ya mirad qué cola para salir seguimos de compras hemos vuelto de los aules pero seguimos de compras porque vamos a Whole Foods ahí se está preparando Pau con Gigi y yo me tengo que preparar también vamos a coger algunas cosas que nos hacen falta no hemos ido a la compra hasta este fin de semana pero bueno vamos a coger algunas cosas que nos hacen falta para al menos empezar la semana y ya mañana que hay menos gente lo supe vamos al trader y hacemos compras y vamos a coger algunas cosas que nos faltan para comer ahora eso sí cuando lleguemos os hacemos mirad por moviendo el coche os hacemos Hall está guay los aules hace un montón que nos íbamos para hace un montón que nos íbamos y hemos sido súper prácticos hemos ido a tiro hecho aunque el que más ha ganado ya os podéis imaginar quién es no soy yo es como temperatura perfecta estos son los buenos estos son naranjas por dentro estos son naranjas por dentro estos son los japonés qué bueno acabo de llegar a casa aquí está nuestra súper compra leche que nos queda como medio cartón para la semana voy a subir la cámara porque si no tengo que estar agachada ahí me veis ahí me veis hemos comprado tortillas para hacer nachos si no esta noche el fin de semana el fin de semana no el martes el queso este de verdad que súper descubrimiento es como para quesadillas y tacos es súper gordito está súper bueno yo estoy ahora en una época de tomar yogur casi que para cenar en plan cenó algo súper chiquitillo y me pongo yogur con fruta o yogur con granola o yogur con agua hemos cogido frutos rojos para la semana para los desayunos estos dos boniatos enormes para hacernos como papas rellenas típico del otro día no sé que le decía a Pau que Pau nunca había probado las papas rellenas de la feria dejad en los comentarios si vosotros solíais comer papas rellenas típico jamón y queso mayones yo no me acuerdo que llevaba aquello pero estaban buenísimas y el otro día yo me hice una un boniato de estos pero súper chiquitino de los que compramos para Gigi con sal y aceite buenísimo porque tenía la tripa revuelta y yo le he dicho a Pau ¿por qué no la rellenamos? pero modo feria no nada de sal y aceite sino con queso y con historia esto es el ticket zanahorias de estas chiquitinas porque siento que tengo muchas ganas de comer cosas crujientes y siempre me tiro a los kikos a los crackers patatillas siempre estoy como en esta entre horas que me da como hambre así puedo mojar eso en hummus luego tenemos mayonesa tipo chipotle esta pica un poco nos recuerda a Kike porque la primera vez que la compramos fue por él pero a él le gustaba cuando vivía en casa y esto crema de cacahuete sin sal y sin azúcar para mí o sea para mí no para todos esta granola también la súper recomiendo le he dicho a Pau cuando venga mi hermano la tengo que tener porque le encantaba de hecho se la llevé en verano la compró mi suegra la navidad del año pasado por primera vez y con el yogur esta de hecho ella la compró para ponerse la yogur y está buenísima así que nada voy a meter esto en el microondas lo voy a lavar lo voy a meter en el microondas para que se vaya haciendo y me voy a la habitación del bebé que es mi sitio favorito hemos entrado por la puerta y Pau y yo así pero me da gusto meterse ahí dentro y os enseño las compras ¿cuánto tiempo pongo los boniatos? 5 son grandes ¿eh? y por eso te dejo la bolsa esa ahí para la basura ¿vale? vale o sea he comprado esta granola pero tienes ahí una ¿eh? ya 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 yo te he dicho que había granola ¿verdad? ya pues para mí eso ya lo hago ya ya está un bebo apalapal ¿habéis estado en algún sitio donde se esté más a gusto? ¿qué de más gusto al entrar que esta habitación? por favor os prometo que me encanta mirad lo que hemos cogido al bebote como es de ideal por favor para estas navidades o sea es que solamente para fotos esto era lo típico que siempre que íbamos a los aules Pau y yo veíamos en Chicago en Seattle no sé qué pensábamos algún día ha llegado estaba rebajado a mitad de precio de 50 a 25 hemos cogido un montón de cosas esta marca tiene su tienda tiene tienda outlet y luego aparte también venden target y hemos cogido un montón de cosas súper bien por ejemplo esto estaba a 12 creo o a 14 que son las pijamitas estos que simplemente remangas que cuando esté súper recién nacido y nosotros súper recién estrenados de padre nos pueden hacer las noches bastante fáciles hemos cogido estos dos pantaloncitos también porque tiene un montón de bodys que le han regalado las abuelas no la veis pero está encima del peruche Pau tiene un montón de bodys pero no tiene parte de abajo de recién nacido el pijamita este que tiene osos osos pelezosos osos panda no sé nos ha parecido muy mono también y es que tiene pocos pijamas yo no sé cuánto se va a manchar y la mayor parte son sin cremallera así que esto nos viene bien de navidad este lo hemos cogido en gap y viene con el conjuntito este el gorrito me parece monísimo y también de cremallera arriba y abajo súper práctico y luego para mí he cogido este set que me vale tanto para ahora embarazada como para después del embarazo es de H&M me cogí una M de abajo y una L de arriba también quería una camisa de estas como de franela me la he cogido al final de hombre en donde en American Eagle Outfitters y las de mujer costaban 60 y las de hombre costaban 30 y esta en rosa me ha parecido ideal y me parece súper práctica también para el tema dar el pecho y luego hemos cogido el chaleco este que no os habéis visto en la tienda que parece súper mono es de hombre pero es lo que le he dicho a Pau seguramente lo compartamos muy práctico para LA no tienes que tener las pedazos de mangas puedes llevar sudadera cosas así debajo pero el resto del cuerpo va calentito y bueno estoy súper contenta con mis dos compras estas tengo fichado un chándal que lo había visto el otro día cuando fuimos a Santa Mónica paramos en una tienda lo vi pero no le di mucha importancia en plan de me espero al posparto creo que ese será adecuado porque es pantalón de chándal y la sudadera en vez de ser tipo esto la sudadera es con shipper con remallera igual para el posparto cosas así que se abran y se cierran creo yo que me van a ir bien dejadme vuestras recomendaciones en comentarios por favor como es esto para remangárselo semana quiero 100% ponerme a tope con todo esto de lavar ropa preparar mis cosas como que entramos en la semana 36 mañana vamos al médico y ahora que estoy de baja desempleada todo tengo que aprovechar el tiempo sé que tengo que lavar esto pero las perchitas estas que le regaló mi madre voy a colgar esto como es mi mono Pau mira no ves nada Pau en serio que estoy ah aquí queda un mono allí sí queda bonito lo voy a dejar ahí colgado cuando lo lave buenísimo sí queda bonito buenísimo buenísimo qué pasa qué pasa qué quieres tú comer y aquí he dejado el resto de cosas preparadas ok para lavar increíble lo bien que huele y el hambre y el hambre que tengo será eso para llevarlo ¿qué te va la semana? voy a poner una lavadora con lo de más grandecillo ¿vale? las sábanas protectores de colchón y sábanas y alguna ropa que se he metido del otro de la otra lavadora ahora nos vas a explicar como es que nunca has comido patatas asadas de feria no patatas asadas patatas asadas así evidentemente Gigi Gigi no es nadie ¿por qué tú te lo creas? en mi vida he comido patatas asadas de feria he comido patatas asadas como rellena de cosas o sea una comida así y igual rellena con cosas más simples pero lo que me enseñaste tú el otro día con maíz, tomate y esas cosas es mi vida pues somos buenos por dios saca el queso rallado queso rallado hemos hecho esta mezcla bueno Pavo ha hecho esta mezcla de maíz cebolla y garbanzo para que también lleve proteína también porque no apetece muchas cosas frías ha refrescado ya esto es para mañana más patatas el aguacate y el tomatillo ahora no hemos comprado la lima se nos ha olvidado es que saben a la antigua casa cuando abres la caja que están los tropezones estos grandes yo no sé si esto le pasa a alguien más pero me acababa de sentar en el sofá y me ha llamado la lavadora madre mía de hecho que mini sábana Pavo Pavo eso es un japao ¿no? ¿qué? me ha quedado mojado igual es porque es un protector igual es porque es un protector igual lo meto en la fijadora un poco esto no se seca en esta casa nunca más gasas giragasas igual también ¿no? vale un pantaloncito este de Zara ideal y un griego mira por eso te llamaba Kike a ti no te pasa lo he comprado desde yo creo que la última vez fue cuando estuvieron aquí mis padres o sea cuando tú te fuiste ¿no te pasa cuando abres la bolsa que te salen los gorditos y te gustan? sí pero los rompo ah no no los rompo ¿en serio? me los hago con con yogur a mí no a mí me gustan los trocitos gordos a mí no a mí no y a Pau también por eso te he llamado porque digo como dijiste el otro día que los seguías comprando lo que este era un influencer digo lo mismo a él también le gustan gordos mira que ya no está cenando muy bien muy bien voy con ensalada al visto 25 grados ahora por la noche madre mía qué pediza no tienes nada de 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 seasons lo que hay lluvia a veces pero río no 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 tenemos ok google enciende nene muy mono este es tu cuarto cuando vengas lo que como vais a cruzar hasta la hasta la hasta la cortina el fondo hasta la en plana y eso esa para aquí no no cabéis pues para abrir y para ventilar no pero así queda más bonito da igual que pueda ventilarlo siempre si se puede abrir hay un espacio Kike aquí tienes que coger un taladro hace el hueco vale después te pones el arnés trepa en la cama está bien y por esta la cortina es que eres muy tonto gira por la izquierda tenéis un mini chichi no si no que racioso dos mini chichis uno en la cama y otro en el cuadro ah ese es el que el que hiciste tú no en google el que no ese me lo mandó mi madre es una postal este lo estuve dibujando a ver que chulo esa si te gusta está chulo empecé a repetir patrones porque no sabía que mal dibujar Kike has visto el trajecito para navidad venga la tecnología te va a enseñar Pau he visto la cámara en serio eso es una cámara si tira mira que guapo esto es lo que más me mola pero y esto como es con nest no 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 funciona con nest no coge también voz si si voz vídeo detecta cuando sale la vuelta una locura Enrique como va a estar el baby va a estar vigilado con el koala y con el monkey 100% tío mira ahí tienen eso ya está salvando protegiéndole la cuna y esta es la cuna que se hace grande luego si que se compra como otro módulo si y aquí esto como tú bien has dicho el cambiador el cambiador que es para el cambiador si y luego para el tema ducha y eso o sea para hallarle ¿cómo vais a hacer? ¿vais a hacerlo en el baño vuestro? no te preocupes te lo enseño a ver que más puedes controlar cuanto agua cae y luego lo puedes echar por aquí para hacer riego ducha imaginas a nuestros padres que hacen 30 años después de todas estas todas joder tú perfecto hasta con el hasta con el asiento tiene esto que se pliega aquí te viene el asiento y después esto es con con el asiento montado queda comprarle cuatro cosas Kiki mira lo que le hemos comprado hoy pero si no hace frío para que se hace frío si hace frío Kiki acuérdate de navidad es el año pasado se hace frío ya y él tiene la temperatura más baja pobrecito Kiki mira este para navidad que bonito se imagina así ventito ese es justo para cuando nazca si bueno si te portas bien cuando vengas te dejamos que te pongas algo mira 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 se está moviendo en cualquier momento me da un soplado moco hasta que no le den golpetones tío venga para arriba muevelo un poco si quieres así venga para arriba me imagino escuchándome decir eso mira 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 está como diciendo mami no me molestes mami no me molestes